Akira Kurosawa, la maestría del cine japonés. En un mundo donde la magia del cine ha encantado a las audiencias durante décadas, hay nombres que resuenan como melodías eternas en el corazón de los cinéfilos. Uno de esos nombres es el de Akira Kurosawa, un maestro incuestionablemente talentoso cuyas películas trascienden las barreras del tiempo y el espacio. Con su habilidad única para tejer narrativas cautivadoras, Kurosawa se convirtió en un director venerado, cuyas creaciones cinematográficas continúan deslumbrando al público y dejando una huella imborrable en la historia del cine. Akira Kurosawa, un genio cinematográfico de renombre mundial. Akira Kurosawa, nacido el 23 de marzo de 1910 en Tokio, Japón, es reconocido mundialmente como uno de los más grandes directores de cine de todos los tiempos. Su impacto en la industria cinematográfica es incalculable, y su legado perdura hasta el día de hoy. A través de su trabajo, Kurosawa trascendió las barreras culturales y geográficas, y su influencia se siente en el cine de todo el mundo. Este ensayo biográfico y detallado explorará la vida y la carrera de Akira Kurosawa, destacando sus contribuciones al cine y su notable estilo narrativo. Kurosawa nació en una familia acomodada y creció en un entorno privilegiado. Su padre era un oficial del ejército, y se esperaba que Akira siguiera sus pasos. Sin embargo, desde una edad temprana, mostró un interés apasionado por el arte y la literatura. Fue en la universidad donde descubrió su amor por el cine, y pronto se convirtió en su principal pasión. Después de graduarse, Kurosawa se unió al estudio de cine Toho, donde comenzó como asistente de dirección y más tarde se convirtió en guionista. Fue en la década de 1940 cuando Kurosawa comenzó a dirigir sus propias películas. Su primer largometraje, San Siro Sugata, 1943, fue un éxito inmediato y estableció su reputación como un director talentoso. Sin embargo, fue con su película, Rashomon, 1950, que Kurosawa obtuvo reconocimiento a nivel internacional. La película, que exploraba la naturaleza subjetiva de la verdad a través de diferentes perspectivas, ganó el premio oro en el Festival de Cine de Venecia y catapultó a Kurosawa al escenario mundial. A lo largo de su carrera, Kurosawa fue conocido por su estilo visual distintivo y su enfoque meticuloso en la composición de cada cuadro. Sus películas estaban llenas de imágenes poderosas y simbólicas, y su habilidad para capturar la emoción a través de la cinematografía es incomparable. Además, Kurosawa fue un maestro en la dirección de actores, y trabajó de cerca con sus colaboradores para lograr interpretaciones extraordinarias. Actores como Toshiro Mifune se convirtieron en colaboradores frecuentes de Kurosawa, y juntos crearon algunas de las películas más aclamadas de la historia. Entre las películas más destacadas de Kurosawa se encuentran, Los Siete Samuráis, 1954, una épica historia de samuráis que ha influido en innumerables películas posteriores, y, Run, 1985, una adaptación magistral de, El Rey Lear, de Shakespeare ambientada en el Japón feudal. Kurosawa también incursionó en el cine occidental con películas como, Yojimbo, 1961, que inspiró la película de Sergio Leone, por un puñado de dólares. Su habilidad para combinar elementos del cine japonés tradicional con influencias occidentales fue revolucionaria y abrió nuevos caminos para la cinematografía mundial. Además de su talento como director, Akira Kurosawa también era un consumado escritor de guiones. Sus historias eran ricas en temas universales como el honor, la lealtad, la justicia y la condición humana. Exploró profundamente la psicología de sus personajes y presentó conflictos morales complejos en sus narrativas. Sus películas eran mucho más que meros entretenimientos, eran reflexiones sobre la vida y la sociedad. Kurosawa era conocido por su meticuloso enfoque en la planificación y la ejecución de sus películas. Pasaba mucho tiempo preparándose antes de rodar, estudiando meticulosamente los guiones, dibujando storyboards detallados y trabajando en estrecha colaboración con sus equipos de producción. Esto se reflejaba en la calidad visual y técnica de sus películas, que eran verdaderas obras de arte en movimiento. Kurosawa era un perfeccionista, y su dedicación y atención al detalle se pueden apreciar en cada fotograma de sus películas. A medida que su carrera avanzaba, Kurosawa también se aventuró en nuevos géneros y experimentó con técnicas narrativas innovadoras. Por ejemplo, en Dersu Usala, 1975, una película basada en la vida de un cazador nómada en Siberia, Kurosawa utilizó el paisaje natural como un personaje en sí mismo, capturando la belleza y la inmensidad de la naturaleza de una manera impresionante. En Dreams, 1990, exploró el terreno de los sueños y la fantasía, presentando una serie de episodios surrealistas y emotivos. Estas exploraciones temáticas y estilísticas demostraron su habilidad para evolucionar como director y mantenerse relevante a lo largo de los años. A lo largo de su carrera, Kurosawa recibió numerosos premios y reconocimientos. Ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia en dos ocasiones y fue nominado al Premio de la Academia en varias ocasiones. Sin embargo, su verdadero legado va más allá de los premios y los elogios. La influencia de Kurosawa se puede ver en la obra de muchos directores contemporáneos, tanto japoneses como internacionales. Tu enfoque estético y narrativo ha inspirado a generaciones de cineastas y ha dejado una huella indeleble en la historia del cine. A medida que Kurosawa envejecía, su salud comenzó a deteriorarse y tuvo dificultades para conseguir financiamiento para sus proyectos. Sin embargo, su pasión por el cine nunca disminuyó. En 1990, a la edad de 80 años, dirigió su última película, Madadayo, una historia sobre un profesor retirado y sus antiguos alumnos. Aunque la película no fue un éxito comercial, encapsuló el espíritu perseverante y la dedicación de Kurosawa al cine. Akira Kurosawa falleció el 6 de septiembre de 1998, dejando tras de sí un legado cinematográfico sin igual. Su visión única, su habilidad técnica y su enfoque artístico trascienden el tiempo y continúan inspirando a los cineastas de hoy en día. El candelabro, iluminando mentes.